Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy hemos regresado con Fortnite. No tengo mucho tiempo porque mi hermano está con su psicóloga en una videollamada por Zoom y yo ahora dentro de un rato tengo que ponerme a estudiar y por varios caídos que me llegaron hoy. Así que no creo que pueda durar mucho esta partida. Pero voy a ver qué puedo hacer. De todas formas, un crack como un youtuber como yo nunca se rinde. A ver. Ahora si pongo a dar otra arma. No, no. No, no. No, no. No, no. En un radio de radio. Ahí. No, hijo de los tomados. Ya te vuelvo. ¿Para qué juramos la concha de tomados? Tupi. Ya, mamá. Bueno, abramos a este bebé Vamos, 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 vamos Abramos todos los tesoros Bueno, nos vamos a ir curando Y preparamos Uy Adiós, perro A ver Le puedo dar 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 A ver No estamos A ver No, que acabo de matar Estoy matando Que acabo de matar a este tipo Le voy a poner Le voy a poner el kit De la gente Férense ahí Bueno Bueno Ahí va bien Sí, sí, ahí, ahí, ahí Bien, le di Aún Ay, ¿dónde puedo dar? Ah, esa sí Puta, ¿qué es lo que va a dar? ¿Qué? Ay, otra vez a ver qué cosas o más bien qué regalitos, no sé. Uy, ahora tengo que matar a este. Uy, es la tormenta, se acerca. Ya vienen los hijos de perras, tenemos que caer de aquí. Creo que lo brotan. Uy, vos que me descabrón. Uy. Uy. Bueno. Me estuvieron a punto de matar por muy... y me salvé por muy poco. Ahora voy a ver si voy a encontrar un botiquín o lo que sea para curarme o es mi fin. Llevamos un poco más de 10 minutos de video y... Ahora mismo no sé qué podemos meter para... Primero vamos a ir recargando cada una de mis manos. Listo. Todo recargado. Ahora vamos... Dale, cabrón. Bien. Acelerando. Creo que ya sí que podemos meter. No, este no. Es muy baboso. Yo le pongo mi reembolso al que le puso esos pasos de baile. Al que puso esos pasos de baile informe. Ah, estaba a punto. Sí, ya están fijando. La intento. Bueno. A ver. No. 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 Lo que no está. No. No, no. Gracias. Gracias. No Maldición No dejen que los maten y curan Vamos, que nos quedan Nueve enemigos Bueno, si me matan a mí van a ser ocho Ay No, por favor, otra No quiero perder por segunda vez No quiero perder por tercera vez Contecutiva en este canal No Ay, un eliminado Ahora quedan los Bueno, como sea Nunca, yo no Tolero la cobardía ¡Apela! Ah, esa era un pelón Qué bobo Y un buen engaño Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasa? ¿Dónde está? El bobo ese ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Ay, Rodrés! ¡Ay, Rodrés! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uf! ¡Ganamos por los pelos! ¿No? ¡Like! ¡Sicret! ¡Comenten si ganamos por los pelos! Si nos matamos a todos por los pelos. Ay, pero no te distraigas con la fama, pero divino, cabrón. ¿Qué coño de tu madre? Dale. Si, o me revirte o me devuelve la partida y se acaba el video. ¿Qué te va a tener? ¿Qué te va a tener? ¿Qué te va a tener? Ay, me... creo que de nuevo no está más pobre bien tenemos cuatro jugadores por matar perdón si no será mi hermano no otra vez matenlo matenlo a ese cabrón estamos perdidos pero salí de la nave ¿qué haces? quedándote ahí como tonto y lo sabía no sé qué puedo hacer para ganar pero no creo que gane tercera vez que pierdo en una partida y esta vez fue un poco más larga pero bueno dejen like suscríbanse para más los quiero muchísimo ahora me tengo que poner a estudiar son muchos estudios y para rematar y para que te des una idea hace días desde hace unos días me tengo que despertar a las 7 de la madrugada para un zoom a las 8 y sí es una tremenda tortura estaba muerto en la mañana pero bueno ahora tengo que resolver las siguientes tareas los quiero mucho cuídense y pronto volveremos con otro vídeo tal vez cuando vuelva a grabarla esta temporada se habrá acabado como sea los quiero mucho cuídense y nos vemos en un próximo vídeo bye 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 bye